...por el equipo y es lo que quiero. Yo es una garantía, entiendo para vosotros, tener un jugador de la solvencia y de la capacidad voladora de Luis Suárez. Sí, es perfecto tener un relator así. Ya teníamos con Morata y Diego Cosa también. Y Luis sigue haciendo esto, sigue haciendo goles y nos está ayudando mucho. ¡Gracias! El Cholo dice muy bien, lo ha pillado.